Antes de comenzar, quiero aclarar que todas las armas mostradas en este video, además de algunos objetos que se usan como material, los llamaré por su nombre en español e inglés para evitar confusiones por parte de la audiencia. Y si quieres tener un calamity mod en español, existe un mod llamado T-Mod Loader en español, que actualmente tiene soporte de traducción para calamity mod y otros pocos, solo por mencionar. Y bueno, habiendo aclarado esto, pasemos con lo que nos compete. Armas de invocación, esas armas que usa su sector de la comunidad de Terraria, que disfrutan cuando un slime verde les baja el 90% de su vida de un sudochirlazo. ¡No! Sé que los invocador enjoyers son muchísimos en la comunidad, y me lo dejaron claro en los comentarios del video de los arcos de calamity, así que por eso decidí hacer un video sobre todos los invocadores de calamity, pero el contenido era muchísimo y un video de 40 minutos solo mencionando armas, ni yo lo voy a ver. Es por eso que separé este contenido en 3 videos, uno del Modo Normal, otro del Modo Difícil y otro Post-Moon Lord o Señor de la Luna. Pero no se preocupen, no habrá mucha diferencia de tiempo entre estos, espero puedan comprender la situación. Y pues sin nada más que decir, creo que mejor continuamos con lo que nos compete. Comenzando el Modo Normal, tenemos a el Bastón de Coáculo de Sangre o Blood Cloth Star. Puede ser creado con 4 lingotes carmesíes, 12 muestras de sangre y 4 vértebras en un altar demoníaco o carmesí. Ese es un arma de invocación que al usarse invocará un coágulo sanguíneo que luchará para ti, infligiendo en enemigos un daño base de 9 puntos, además de poder darles el debut de Sangre Ardiente o Burning Blood, que infligirá a estos mismos 4 puntos de daño por segundo, haciendo un daño medianito y consume 10 puntos de maná por uso. El Bastón Nocivo o Dag Staff es otro arma de invocador, contraparte del bastón mencionado antes, dado que se crea igual en un altar demoníaco o carmesí, pero con 4 lingotes demoníacos, 2 unidades de materia podrida y 4 trozos podridos. Este arma cuenta con 9 puntos de daño, pero a diferencia del otro, este no inflige ningún tipo de debuff, y siendo sincero, este está mucho peor. Consume 10 puntos de maná por uso. El Bastón de Flores Carchada o Frost Blossom Staff es un báculo un tanto especialito, dado que a diferencia de los otros, este solo puede usarse una sola vez e invocará un cerezo congelado que funciona más o menos como una torreta, y puedes usar otras invocaciones a la vez. Este arma cuenta con 10 puntos de daño y un consumo de maná de 10 puntos por uso. Puede crearse en un yunque de hierro o plomo con 50 unidades de cualquier tipo de hielo, 10 unidades de materia boreal y 5 espina temblor. El Báculo del Mandíbula Tormenta o Storm Joe Staff es un báculo que, siendo sincero, suena imponente, tremendo nombre que se carga, pero puede ser dejado por los León Tormenta, enemigos variantes que aparecen en el desierto subterráneo de las Hormigas León. Esto con 20% de probabilidad. Cuenta con 11 puntos de daño base y un consumo de 10 puntos de maná. Y para ser un arma súper básica, los Bebé León Tormenta que invoca son súper agresivos. El Bastón Marítimo o Sea Bound Staff puede ser dejado por el Azote del Desierto o Desert Scourge, jefe de modo normal que lo dejará con 25% de probabilidad, y al usarlo invocará una estrella quebradiza, que atacará enemigos de manera agresiva con un daño base de 11 puntazos y un consumo de maná de 10 puntos. Está muy bueno, la verdad. El Báculo del Espíritu Solar o Sun Spirit Staff es otro arma de invocación igual de especialita que la Flor de Escarcha, dado que solo puede invocar un solo minion, el cual es el Espíritu Solar, que atacará a los enemigos con rayos que infligen 12 puntos de daño. Consume 10 puntos de maná y puede ser creado en un yunque de hierro o plomo con 20 bloques de arenisca y dos mandíbulas de León Tormenta. La Puff Zeta o Puff Shroom es otro invocador que esta vez puede ser dejado por el jefazo Cravulon al morir, esto logra con 25% de probabilidad. Al usarlo, este invocará unos honguitos que según la traducción se llaman Guerreros de Hojaldre, y cuentan con 14 puntazos de daño base y un consumo de maná de 10 puntos. La verdad es que están bien tontitos, dado que hacen cualquier cosa menos a Tina Luna, se parecen al Furious jugando en FPS, y tal parece que son una referencia a los Yarumai Warriors, enemigos del juego de Hollow Knight. El Alimentador Peel o Vile Feeder es un arma de invocación que puede ser creado con 5 lingotes demoníacos, 9 escamas sombrías y 20 unidades de madera de ébano. Es un yunque de hierro o plomo. Al usarse invocará un bebé devorador de almas que orbitará al jugador, y atacará de manera agresiva disparando proyectiles a enemigos con un daño base de 14 puntos. Consume 10 puntos de maná por uso. El Báculo de Arenque o Herring Staff es un arma un tanto chistosa, dado que al usarlo invocará 3 arenquias que volarán cerca del jugador, y atacarán enemigos por contacto, infligiendo 15 puntos de daño y un consumo de 5 puntos de maná, y puede ser encontrado al abrir cofres de tesoro antiguo con 10% de probabilidad. Estos aparecen en el abismo, zona que está debajo del mar de sulfuro, el cual es un tanto difícil acceder a esta. El Destripador de Costras o Scav Reaper es la contraparte del Alimentador Bill, pero del carmesí. Ese se puede crear igual, en un yunque de hierro o plomo pero con 5 lingotes carmesíes, 9 muestras de tejido y 20 unidades de madera sombría. Al ser usado invocará un rastreador de sangre bebé que atacarán enemigos de manera muy agresiva, infligiendo 15 puntos de daño y consumiendo 10 puntos de maná por uso. El Bastón de Flor de Ceniza o Cinder Blossom Staff es un arma de invocación que se podría decir que es la contraparte o versión mejorada pero de fuego a la vez de la Flor de Escarcha, ya que es la misma cosa, solo que este disparará proyectiles de fuego con un daño base de 16 puntos en enemigos y les infligirá el debuff de enllamas por 3 segundos. Puede ser creado con 10 lingotes de piedra infernal, 10 unidades de madera de fresno y 5 resplanadores de fuego, todo en un yunque de hierro o plomo. Consume como es obvio, 10 puntos de maná por uso. El Controlador de Wolfram o Wolfram Controller es una invocación súper básica pero poderosa, ya que invoca un droide de Wolfram, que atacará enemigos con disparos que cuentan con 16 puntos de daño y se crea con nada más que 9 unidades de chatarra de Wolfram, material que se obtiene de los enemigos de Wolfram que aparecen en la superficie desde el inicio del juego. Consume 10 puntos de maná. La Caracola Encantada o Enchante Conch es un arma de invocación que puede ser vendida por el Rey de Armar, NPC que llegará a tu mundo al derrotar al mini jefe Almeja Gigante. Este lo venderá por 2 monedas de oro. Al usarse invocará un Cangrejo Hermitaño que atacará a enemigos con 20 puntazos de daño. Wow, ya pasamos a las 2 decenas de daño. Iku subirá 10 puntos de maná por uso. El Bastón de Espíritu de Veladona o Veladona Spirit Staff es un invocador que al usarse, como su nombre lo dice, invocará un Pancho. Ah, te creas un espíritu de Veladona, que atacará a enemigos con un daño base de 22 puntos y un consumo de maná de 10 puntos por cada uso. Y por cada ataque infligirá en enemigos el debuff de veneno por 4 segundos. Puede ser creado con 4 enredaderas, 5 esporas de la jungla, 8 guijones y 25 unidades de madera de caobarrica. Esto es un yunque de hierro o plomo. El Bastón de Slime Corrosivo o Coral Slime Staff es otro invocador de que puede ser dejado por el Dios Slime al morir. Esto lo hará con 33.33% de probabilidad y al ser usado invocará un Corro Slime que hará daño por contacto a enemigos, infligiendo 24 puntos de daño base y solo consumiendo 10 puntos de maná por cada uso. El Bastón de Slime Carmesí o Cream Slime Staff no es nada más y nada menos que el Bastón de Slime Corrosivo pero con otra skin, ya que es el mismo Slime pero esta vez rojo, o más bien un Slime de... Carmesí. Este se consigue de igual manera, o sea lo dejará el Dios Slime con 33.33% de probabilidad y cuenta con 24 puntos de daño y un consumo de maná de 10 puntos. La Unidad de Contención del Devorador de Estrellas o Star Swallow Containment Unit, nombre tremendo nombre que se carga, es un invocador un tanto especial, dado que para usarlo primero debes llenarlo de energía en una estación de carga de Draedon, estación que se encuentra en los biocentros que hay repartidos en el mapa. Al ser usado invocará un devorador de estrellas que es un zapito mecánico que atacará enemigos con un daño base de 24 puntos y puede ser creado con 8 circuitos misteriosos, 4 blindajes sospechosos, 4 lingotes de arealita y 7 prismas del mar. Es un yunque de hierro o plomo. Consume 10 puntos de maná por uso. El Báculo de Necroteocitos es, en mi opinión, de los mejores báculos del modo normal, dado que invocará esqueletos pequeños que atacarán a enemigos de manera súper agresiva, infligiendo por contacto 31 puntos de daño. Puede ser recado por los magos siniestros con 6.67% de probabilidad y consume 10 puntos de maná por uso. El Basón de la Mirada Mortal o Death Star Rod es otro invocador especialito como la Flor de Escarcha, porque solo puede invocar un solo súbdito, el cual es el Mini Ojo de Cthulhu, que atacará enemigos disparando rayos que infligen 33 puntos de daño y consume 10 puntos de maná por uso. Puede ser dejado por el Ojo de Cthulhu con 25% de probabilidad. La Carne de la Infidelidad o Flesh of Infidelity es otro invocador de súbditos, que en este caso puede ser creado en un altar demoníaco o carmesí con un destripador de costras, un Báculo de Necroteocitos, un Báculo de Espíritu de Veladona, un Basón de Diablillo y 10 geles purificados. Tremenda amalgama de armas, pa. Pero bueno, consume 10 puntos de maná por uso y al usar se invocará una bola de carne que atacará de manera súper agresiva a los enemigos y tiene un daño base de 27 puntos. Terminando los invocadores de súbditos del modo normal, tenemos a el Ojo de la Noche o Eye of Night, en inglés. Es el último invocador de súbditos de este modo. Este hacer usado invocará un súbdito con el mismo nombre que el arma, o sea, Ojo de la Noche, que girará alrededor de los enemigos disparando rayos que infligen un daño base de 28 puntos y consume 10 puntos de maná por uso. Puede ser creado con un Alimentador Vil, un Báculo de Necroteocitos, un Báculo de Espíritu de Veladona, un Bastón de Diablillo y 10 geles purificados en un altar demoníaco o carmesí. Comenzando con la parte de los sentinelas o torretas, el Báculo de la Ardilla Escudera o Skirless Gear Staff es un sentinela o torreta que puede ser obtenido al abrir el pack de inicio de Calamity, o creándolo en un banco de trabajo con 10 unidades de madera y una bellota. Ese sentinela tiene un daño base de 8 e invocará una ardilla que lanzará bellotas a enemigos. Y nada más, arma súper básica. El prototipo de baliza oxidada o Rusty Beacon Prototype es otro sentinela que al usarlo invocará un drogo oxidado que donde se haya colocado generará un aura que inflige 8 puntos de daño a todo lo que esté dentro, y a su vez infligiéndoles el debuff de veneno e irradiado, haciendo mucho más daño a la larga. Puede ser creado en un yunque de hierro o plomo con 20 escamas sulfúricas y 10 lingotes de plata o tungsteno. Tiene un consumo de 10 puntos de maná por uso. El Bastón del Sapo Cáustico o Causticroker Staff es otro invocador de servir en la que cuenta con un daño base de 8 y puede ser dejado por los sapos nucleares, enemigos que aparecen durante el evento de la lluvia ácida. Al usarse invocará un sapo caustico que al cabo de un segundo explotará separándose en varios fragmentos que hacen daño. Más que arma de invocador parece un arma mágica, pero bueno, consume 10 puntos de maná por uso. El Lanzador de Madrépora o Polyp Launcher es otro sentinela que al ser usado invocará un grupo de madréporas que dispararán pedazos de coral a enemigos que infligirán 12 puntos de daño. Consume 10 puntos de maná por uso y puede ser vendido por el rey del mar por dos monedas de oro. Comenzando con las armas un tanto especialitas, tenemos al Sinadrio. ¿Sinidario? Lo que nombre es este. ¿El cual es un arma de invocador? Creo yo. Que como dije es un tanto especialito, porque al usarlo se tiene que dejar presionado el click para manejarlo y generará un tipo de señuelo en el aire que si choca con enemigos esos recibirán daño, para hacer exactos 8 puntos de daño base. Puede ser creado con dos restos del mar. El Báculo de la Marioneta de Slime o Slime Puppet Staff es un arma un tanto rara, porque se parece mucho al bastón de sapocaustico, porque en este caso generará Slimes que irán contra los enemigos, inmolándose en el proceso, pero infligiendo 26 puntos de daño y dejándoles el efecto del Slime. ¿Otra arma chistosa de Slime? Claro que sí. Y es creado en un refinador estático con 18 geles purificados y 18 geles profanados. Bueno chicos, espero que el video haya sido de su agrado, y si fue así háganmelo saber con un buen like, suscribiéndose y marcando la campanita, y ya si eres aquí bien buenote, compártelo con tus amigos, así podremos llegar a más marcianitos de hacer crecer esta comunidad. Y bueno, creo que no hay nada más que comentar, salvo que estén atentos a la segunda parte de este video. Y ya sin nada más que mencionar, nos vemos, hasta la próxima, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!